Tablero eléctrico para bombas superficiales o de pozo profundo de 220 voltios, desde un caballo de vapor hasta dos caballos de vapor, con programador de seis sectores de riego. Aquí tenemos el visor de voltímetro y de amperaje, el que indica lo que quenzume el motor cuando comienza a funcionar. Esta luz nos avisará cuando el pozo se encuentre vacío. Mediante este selector podremos manejar el motor, ya sea manual o automático. Este es el programador de riego que abarca seis zonas. Esta luz representa al motor en funcionamiento. Dentro del tablero podemos encontrar Protección general como automático de 16 amperios, protector del motor. Contractor Relé de nivel Reel 24V Master Valve En la regleta de conexiones podemos encontrar Las conexiones para fase, neutro y tierra Conexiones para el motor Conexiones para ascensor de nivel alto, medio y bajo Y finalmente las conexiones del controlador de riego por zonas Aquí se encuentran todas las indicaciones del funcionamiento del tablero eléctrico. Veremos el funcionamiento de nuestro tablero eléctrico. Empezaremos accionando el manual y veremos la luz encendida cuando esté funcionando. Luego nos ponemos en cero Y activamos el automático. Accedemos al programador y ponemos cuatro minutos. Cuando se acabe el agua del pozo, se accionará el nivel y se encenderá la luz que se encuentra al lado del programador. Cuando el agua recupere su nivel, empezará a funcionar nuevamente la bomba y se apagará la luz que indica que el pozo está seco. ¡Suscríbete al canal!